Dime tu por que lo nuestro terminó Sé que no fui perfecto, tenía mi defecto, pero eso cambió Bueno mi gente, te habla Moreno, saludos desde aquí desde el estudio Live Music Estás escuchando de fondo mi nuevo tema musical Dime Tu Siguel El cual estará disponible en este próximo mes de febrero Por tu emisora favorita, Gloribel, bellísima, los mejores Un beso, un beso